Y repetir las palabras que viene diciendo Fernando Gray Hoy tenemos la responsabilidad de armar un gran frente electoral para ganar la provincia y la nación Me animo a agregar que también la ciudad de Mar del Plata Estoy enormemente agradecido porque entre todos hemos hecho este y esta modalidad En este año fue que cada uno de los sectores convocaba al partido justicialista este tercer cabildo abierto Entonces no fue solamente el partido que convocó Sino todos fuimos convocando y acá lo hemos constituido justamente en este cabildo Que ha sido una vez más, claramente, gracias a todos, exitoso Gracias al esfuerzo que todos han hecho y el esfuerzo que todos hemos hecho Déjenme decir dos cosas y cuantos van palabras de agradecimiento Estamos poniendo el tiempo a disposición del partido Nuestra mínima o máxima capacidad para desarrollarlo mejor que el partido tiene Algunas acusaciones provocan gracia a veces Ya saben que en algún momento, y aunque todos no lo crean Como no tenían contenido para atacar la candidatura en aquel momento Bueno, tal vez no se han dado cuenta pero estoy un poco gordo No Me acusaban de eso O que uso el pelo largo Colita Digo Ataques personales Ahora continuamos también Pero ahora hay otras críticas Que tienen que ver más con lo personal Si el estilo que uno lleva adelante es así, abierto Y me acusan de esto De abrir justamente la posibilidad Bueno, pero entonces ¿de qué más pueden acusar? De ir de las márgenes al centro De abajo hacia arriba ¿De qué me acusan? Claro, del marginal Claro Sí, claro Estoy tan orgulloso que me acusan de eso Los que son más sofisticados me dicen que soy border Yo soy el border Bueno, bárbaro Nos acusan como me acusan o dicen algunos compañeros para denotar esto Porque yo les pregunto a los compañeros que se creen y compañeras que se creen Que ya tienen todo atado Y que esto es de una manera como ellos creen que debe ser Sin la opinión de nosotros ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿No nos van a considerar? ¿No somos parte del movimiento nacional? ¿No somos el partido justicialista? ¿Qué van a hacer? ¿Nos van a ignorar? ¿Van a hacer un partido justicialista paralelo? ¿Qué van a hacer? Nosotros estamos en la imposición Para hacer lo que tengamos que hacer Estamos en la imposición para hacer lo que tengamos que hacer A beneficio de todos A beneficio claramente de todos Pero con el respeto Que deben tener cada uno de los que habló Y cada uno de los que no habló En el partido Tiene que estar Tiene que estar La posibilidad De que todos los compañeros Y todos los compañeros seamos parte Estamos en un momento delicado Estamos en un momento delicado Muy delicado Pero más allá de los ataques de orden Personal Defraudan la memoria de Perón Nosotros nos aferramos a Perón Para justamente construir Y decimos Y los digo Y lo vuelvo a decir Y lo vuelvo a repetir Hay que hablar Poco de los demás Nada de uno mismo Y muchos de los temas Entonces Cuando hablemos de los temas Nos sentamos a discutir entre todos Nosotros En el partido justicialista Nos hemos dado esta lógica de construcción Que es Abrir bien los brazos Y que todos adentro Todos Abrir bien los brazos Abrir bien el corazón ¿Para qué? Para que todos podamos participar Y de ese modo De esa manera Tener la posibilidad De escuchar todas las voces No hacer esto Nos va a llevar Nos va a encaminar A una cuarta derrota histórica Nosotros no queremos Más derrotas No necesito micrófono 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 Nos vamos a encaminar A una cuarta derrota histórica ¿Recuerdan cómo nos ganó Alfonsín? ¿Qué decía? Con la democracia se come Se cura Y se educan Alguna boludema Fíjense con qué básico Con qué miseria nos ganó No, es importante comer Sí, claro Es importante comer Pero es importante la educación Sí, es importante la educación Es importante Sí, sí Pero fíjense lo básico Que nos prometían Y nos ganaron Nos enfrentamos ahora Un momento histórico ¿Cuál es el desafío Que plantea El gobierno Que quiera seguir Andando en este camino De esquilmación De los bolsillos Del pueblo argentino? No hay propuesta ¿Cuál es la propuesta? Eso sí Nos dice Que no hay que hablar De política Y lamentablemente Algunos compañeros Nuestros Dicen No hay que hablar De los temas De la gente Te dicen Y te escupen gente De una manera Como si vos no lo fueras O no conocieras Y discúlpenme Disentir Gente somos todos Pero ¿qué ha pasado? Desde aquella miseria A hoy Resulta ser Que porque no explicamos Como debíamos explicar Que con un gobierno radical Solo se come Se cura Y demás Y tampoco se hizo Hay que decir con claridad Y explicar con claridad Porque si no viene Un 4 de copa Un gato cualquiera Y te dice Que no vas a perder Lo que tenés Y vos Y los compañeros Van para allá Pero si vos Explicás con claridad Y hablas de política Con todos Porque también parece Una cuestión Que la política Está para algunos Y no para otros Pero vos tenés que explicar A vos en cuello Con orgullo Que solamente Con un gobierno peronista Se tiran satélites Al espacio Se dan algo Para los chicos Se crean escuelas Se crean universidades Se dan Y esto solamente Lo hace un gobierno peronista Por eso Los días más felices Siempre fueron Y serán peronistas Compañeros Esto hay que explicarlo Esto hay que decirlo No pueden cercenarnos La palabra Porque nos quieren Ausentes En las participaciones Y acusándonos De cosas ¿Sabes de qué cosas También acusan A este partido? Que hacemos Muchas reuniones Es extraordinario Ahora Si esas son las acusaciones Evidentemente No han encontrado Nada más grosero Para decirnos Nosotros Vamos a insistir Con la política Vamos a insistir Con reunirnos Vamos a insistir Hasta el dolor Que nos causa Sea en la cintura O en el alma El estar todo el tiempo Batallando Porque lo que Nos enseñó El compañero Néstor Kirchner Lo llevamos A diario A nuestra práctica Néstor Decía Que esto No es para los que Más se especulen Esto es para los que Más se lo juegan Si nosotros Nos asumimos En el partido Que se sentimos En la cintura ¡Viva bien! ¡Viva bien! ¡Viva bien! ¡Viva bien!